Ver la nueva sensación, la nueva generación Es un salto, es un sueño, sí Rebotando por doquier de la villa hasta la piel Soy Jacobo Cash, hoy saltarí Hay un popo criminal, un relámpago virtual Hay hienados corriendo por ahí Hay mujeres que no son, ni les pifian su poción Yo recién llegado, de Chacarí Rebotin, rebotan, de la vera, vera, la de la pista A la cabina, todo bicho tiene su mano Tengo los dedos super sensitivos Tengo los ojos de ahí Y en esta lanza soy re sin morón Y en esta lanza que no tiene fin Yo voy saltando sin par Voy a quedar, voy a quedar como a mí Que esta mina me buscó Que esta mina me encontró Que esta mina no me quiere dejar Yo no entiendo qué hay en mí Yo no sé qué pasa aquí Solamente déjeme mirar Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora Y se veo al bisabuelo con los regos en la cocina Y yo soy Slop, el nuevo Chico Top Arranco miércoles a lejos de la oficina Y todo el mundo saltando con dedo Porque allá afuera te fue al cuaderno Y yo me debo al compás Y yo sin par Y desde acá veo verte Y todo el mundo salgando un golpe Y no me деле Y no me digas que no te voy Es lo que te voy était Que no te voy était Yo siempre bailo Y no me digas que no te voy Creo que fue al cuaderno Y todo el mundo saltando con dedo Porque allá afuera te fue alcalde Ve al pared y yo me dejo al compás Dice en su paz y de acá veo verde Y en esta lanza soy rey sin color Y en esta lanza me bailo en un trill Yo sacando su mar voy a ospedar Voy a quedar como haré Eborrachar mi corazón y rebotar el viejo yo Gracias por ver el video